¿Cómo podría yo trepar en la metrovía hasta el vuelo? Con mi papito que es payaso, mi ñaño con su marido y mi coralito, mi mejor amiga. Aunque yo soy bachatera, chata por delante y chata por detrás. No sé de dónde salieron tantos canales de televisión, pero se cumplió mi sueño. Y hasta tengo yo ya mi canción, pero ahora ya me voy. Niña, guerrilla y niño voy, casa house en Villa, estoy en la isla super, hiper, mega, que bien super. Ay, qué lindo que está el show, mi ñaño y mi persona bien bonita. Porque solita estoy, con pesuña no estoy, porque mis patas me laven en agua y cangrejo.